Buenas tardes, buenas noches, primero de todo, gracias a Dios por todo lo que nos brinda diariamente En este video les traigo esta información y es un método que se utiliza para proteger su cuenta de Gmail Les comento, yo traigo esta información para todos ustedes Porque a mi diariamente, sinceramente les digo que me han tirado a robar mi cuenta de Gmail Y les cuento que este método es bastante efectivo Yo lo utilizo y es 100% seguro, sinceramente les digo Porque siempre te van a estar mandando la notificación que quieren entrar a tu cuenta de Gmail Si a mi estuvieron a punto de robarme mi cuenta, cuando me vine a dar cuenta fue rápido Si no me doy cuenta, hubiese perdido mi canal de YouTube, sinceramente les comento Bueno, les cuento que es fácil y sencillo Entramos acá donde están estos cuadritos, luego donde dice cuenta Ya de ahí entramos donde dice seguridad Acá te va a decir protegemos tu cuenta La revisión de seguridad te ofrece recomendaciones personalizadas para proteger tu cuenta Acá dice iniciar sesión en Google Yo lo tengo activado con el teléfono celular Si, con el teléfono yo entro a mi cuenta de Gmail Si, me pide mi contraseña Yo la hago La detecta el correo Gmail Y ahí si puedo entrar yo a mi cuenta Cuando no utilizo solamente el PC Es muy efectivo, sinceramente les cuento Bueno, lo que vamos a hacer es Colocar el número celular Y a la vez un correo electrónico De recuperación de cuenta Con esos dos Ya Tienes tu cuenta protegida Pero para que la tengas 100% Cambia tu cuenta Periódicamente O mejor dicho Alguna cuenta larga Con bastantes caracteres Si Para que no te vayan a robar tu cuenta Bueno, les comento que Vayan leyendo Y lo van haciendo poco a poco Es muy fácil Ya les expliqué como entran Y lo más interesante de esto Es que Tú vas a entrar a tu cuenta De Gmail Por el PC Te va a pedir La contraseña del celular Si no la tienes Puedes entrar al PC Por el PC Con tu contraseña Pero algo si tienes que tener en cuenta No entres en cualquier sitio Con tu cuenta De Gmail Si O cualquier correo electrónico que tengas Porque ahí dejas tu información Otra cosa Saben que el amigo El ajeno siempre está ahí presente Y el hacker Si Y esos son los que Te pueden robar a ti Toda la información Sinceramente Es así Una recomendación muy grande De corazón se las digo Cuando vayan a estar ustedes Transmitiendo directamente A cualquier plataforma A cualquier plataforma No vayan a Colocarse Directo Con su IP Utilicen VPN ¿Por qué les digo Yo esto a todos ustedes? Porque llega el momento Que el hacker Se da cuenta Que IP tienes Y te hackea Toda tu información Bueno Ahí le estuve yo Dejándole Este método Para que Aprendan a A proteger su cuenta De Himei Y de corazón Estoy agradecido Con cada uno De ustedes Que están siempre Ahí presente Brindándome su compañía Y les comento algo Antes de Terminar ya Este video He estado Bastante enfermo Y por ello No Había hecho video Duré Aproximadamente Unos 15 días Sin hacer video Por ello Y Gracias Porque están ahí Siempre presentes Brindándome su compañía Para todos ustedes Soy un amigo más Samir Valderrama Video Chao Bye Dios me los bendiga Hasta la próxima Gracias Gracias por ver el video.